Hola amigos y bienvenidos a mi canal. Este es un vídeo que me han pedido que haga y me han pedido cómo podemos hacer que una animación podamos revertirla o cómo podemos hacer que vaya hacia otra animación. Os voy a enseñar cómo hacerlo con Blueprints y cómo hacerlo directamente la animación en sí. No es muy complicado pero parece que mucha gente no entiende este sistema o no sabían que existe este sistema así que viene bien saber cómo podemos duplicar la cuenta de nuestras animaciones solamente revirtiéndolas o cambiando algunos parámetros. Así que antes de empezar tutorial quiero dar muchísimas gracias a todo vuestro apoyo porque hace que este canal siga vivo y con vuestro apoyo quiero crear un pequeño estudio para que podamos crear videojuegos indie mucho más fácil y económico totalmente gratis como proveerte con assets, animaciones, Blueprints, incluso ayuda personalizada a tiempo completo totalmente gratis. Si quieres apoyarnos en este proyecto sólo tienes que entrar en mi página de Ko-fi. Si entras página de Ko-fi puedes donar por solamente un dólar o puedes ser un miembro. Si eres un miembro podrás tener exclusivas cosas por ejemplo vídeos exclusivos, hacer sólo vídeos antes que se publique y en los proyectos FAO de estos tutoriales. Si ya eres miembro y quieres ver todo lo que está disponible para ti sólo tienes que entrar en mi canal de YouTube, suscribirte a mi canal y en la parte de arriba mano derecha si le damos clic aquí abrirá una nueva lista con todo lo que está disponible. Esta sería la última actualización. Actualizo esta lista casi todos los días. Este es el videojuego que mi esposa hizo. Si quieres echar un vistazo ya está disponible Steam. Y aquí están todos los gratis para todo el mundo y estos serían los nuevos vídeos añadidos en la última actualización. Aquí estarían todos los vídeos exclusivos, todos los tutoriales antes de publicar sin publicar todavía en inglés y en español. También todos los vídeos de videojuegos aún sin publicar y los proyectos FAO de estos tutoriales. Si ya soy miembro sólo tenéis que dar clic en los links y iría directamente donde estas cosas están. Si quieres hablar conmigo directamente puedes entrar por mi página de Discord. Si tenéis alguna duda sobre algún tutorial, tutorial no funciona o queréis que se ayude en algo en vuestro proyecto o simplemente queréis que haga un vídeo como es este vídeo, un request, sólo tenéis que escribirme en el Discord. Para mí es más fácil responder por Discord que responder por los comentarios de YouTube. También si quieres hablar conmigo por privado o patrocinio sólo tienes que escribirme a mi email. Mi email y el link de Discord y Ko-Fi estará en la descripción de estos vídeos. También recordar que el 100% dinero recaudado será para la creación de videojuegos y para el canal de YouTube. Así que muchas gracias y empecemos tutorial. Entonces abramos un río y ya tengo aquí el template de tercera persona. Solamente descargué este porque ya tiene animaciones de Unreal Engine 5. Os voy a enseñar que esto funciona perfectamente igual para Unreal Engine 5 y Unreal Engine 4. Así que vamos a enseñar cómo revertir las animaciones. Es muy sencillo y funciona como he dicho en los dos y funciona en casi todas las animaciones. Digo en casi todas porque aunque funciona con todas, no todas se ven bien al revés. Entonces vamos a enseñar primero eso. Vamos a venir a Character, le damos a Mannequin y venimos a animaciones. Vamos a probar primero con Queen y vamos a ver Walk Forward, para andar hacia delante. Entonces tenemos aquí andar hacia delante. Entonces digamos que queremos que nuestro personaje ande también hacia atrás, pero no tenemos animaciones hacia atrás o se nos hace muy complicado crearlas, porque necesitamos crear este sistema de mover los brazos y tal y mucha gente es complicado. Incluso para mí tarda mucho tiempo en hacer estas animaciones, pero ya tenemos la de entrar para adelante. Entonces solamente tenemos que revertirla al revés para que vaya hacia atrás. Entonces podemos duplicar esto y llamarle en vez de Forward que hacia delante, vamos a decir hacia atrás. Si abrimos esto, está hacia delante aún, pero si pulso en Raise Scale aquí, si le doy a menos uno, ahora iría hacia atrás. Entonces si lo guardo, ya tengo dos animaciones. Una hacia delante y otra hacia atrás. Entonces ya podríamos usar esta animación perfectamente y estaría funcionando perfectamente bien para nuestro personaje y ya estaríamos yendo hacia atrás. Si queremos usar estas animaciones en Blueprint, sería un poco diferente, solo tenemos que cerrar aquí. Vamos a ir a un Blueprint que queremos activarla. Por ejemplo, podemos hacerlo en el jugador, Third Person, Blueprints. Entonces, venimos a hacer Person Character. Aquí no hay nada todavía, solamente lo que ya venía por defecto. Entonces vamos al botón derecho y poner Play Anim. Hay muchísimas. Podemos hacer Play Animation como es, Play Animation Montage o Play Montage. Podemos elegir qué queramos. Todos funcionan igual. Vamos a elegir Play Anim Montage, por ejemplo, y solamente nos pediría un Montage. No tenemos. Entonces vamos a crear uno. Ya sabéis cómo crearlo. Creo. Solamente tenéis que venir a vuestras animaciones. Que estará por aquí. Este. Vamos a crear. Le damos a crear Anim Montage. Y ya está. Le podéis poner nombre que queráis. Voy a dejarlo así. Entonces venimos aquí. Y cambiamos a nuestros Montage. Y aquí, como estáis viendo, es andar hacia delante. Walk Forward. Y está en Play Rate 1. Si está en Play Rate 1, significa que está yendo esta animación. Si aquí le cambio a menos uno, ya estaría yendo hacia atrás. Que sería la otra animación. Entonces, es una forma de recordarlo. Así como ya tendríais esta animación al revés. Si queréis hacer la otra, exactamente lo mismo. So, Play Anim Montage. Digamos que queremos probar esta. La única diferencia con este y este es que este se va a pedir un esqueleto. Entonces venís al Mesh y lo conectáis aquí. Es la única diferencia. Lo demás exactamente igual. Tenéis que poner vuestro Play Rate. Y también tu Montage. El Montage que queráis. También recordad, si queréis hacerlo más rápido, solo tenéis que multiplicar esto. Por ejemplo, si queréis que vayáis hacia delante más rápido. La forma más rápida de verlo. Desde aquí. Si le damos en... A... ¿Dónde está esto? Aquí. A Ray Scale. Si le damos a esto a 2. Iría mucho más rápido ahora. Si le damos a menos uno. Recordamos que vamos hacia atrás. Si queríamos ir más rápido hacia atrás. Sería menos 2. Y iríamos el doble rápido. Si queremos que vaya más lento. Solamente menos 0.5 por ejemplo. Iría un poco más lento. Y así tendríamos muchísimas animaciones que queramos. Entonces ya sabéis cómo hacer esto. También podemos hacer esto con un Raining-Think a 4. Como he dicho. Venimos a Content. Animation-Tarted-Pack. Vamos a probar por ejemplo este. Que aquí está corriendo hacia delante. Y sería hacer exactamente lo mismo. Entonces venimos al Ray Scale. Y le damos a menos uno. Y ya correría hacia atrás. Es muy sencillo. Esto sería como revertir las animaciones. Pero digamos que en vez de revertirla. Lo que queremos es hacer el efecto espejo. Cambiar el ángulo de la animación. Por ejemplo. En este caso está apuntando con la mano derecha. Está agarrando el arma. Digamos que queremos que lo haga al revés. Que la mano izquierda sea la que agarre el arma. Es muy sencillo de hacer. Solo tenéis que tener activado vuestro Mirroring. Que sería en Edit. Venir a Project Settings. Y le dais a Animaciones. En este caso ya está activado por defecto con un real. El 5. Sería en Mirroring. Aquí ya si lo abrimos estaría cerrado. Si lo abrimos aquí tenemos 13 elementos. Y aquí estarían todos los elementos que necesitaríamos. Entonces no le falta hacer nada. Porque ya viene activado por defecto con un real. Como he dicho. Entonces solamente tenemos que activarlo. En nuestro Blueprint. De Animation Blueprint. No este Blueprint. Sino Animation Blueprint. Entonces abrimos Animation. Vamos a venir a Character. A Mannequin. Animation. Vamos a ir a Man esta vez. Y aquí solamente tenemos que elegir nuestra animación que queramos. Digamos que queremos. Una que sea fácil de ver. Vamos a ver esta. Si le doy aquí. Y le doy play. Podemos ver que esta animación más rara. Puede mover la pierna. La pierna derecha. Se está moviendo totalmente loco aquí. Digamos que quiero que ahora en vez de que la cara derecha. Sea a la izquierda. Es muy sencillo. Desde aquí. Arrastrae. Pone Mirror. Sería espejo. Y aquí sería True. Vamos a poner falso al principio. Para que sea igual. Cuando copilamos nos va a dar un error. Porque necesitamos un Data Table. Un Mirror Data Table. Como no tenemos ninguna. Vamos a buscar. Y creamos una. Vamos a crearlo aquí mismo. Botón derecho. Solo tenéis que venir a animación. Y le dais a Mirror Data Table. Le llamáis como queráis. Bueno primero tenéis que elegir el esqueleto. Que sería un Ranger 5. Aceptar. Y ponemos aquí por ejemplo. DB Mirror. Podéis poner como queráis el nombre. No tenéis que hacer absolutamente nada dentro. Ya venía todo estupendo. Ya por defecto. Por un Ranger 5. Entonces venimos a nuestro Money. Y aquí le damos a click en Mirror. Y cambiamos de Mirror Data. A nuestro nuevo Mirror. Entonces copilamos y guardamos. Y podemos ver que ahora está funcionando otra vez. Con la pina derecha. Si le pulso aquí a True. Y lo copilamos. Ahora lo haría con la pina izquierda. Entonces sería como. Pues ya sabéis como hacer el Mirror. Entonces si lo quitamos otra vez. Iría a otra lado. Entonces así podemos activar. Como queramos. Nuestro. Animaciones. Solo tenéis que por ejemplo. Promover esto en variable. Y activarlo donde queráis. Y ya solamente tendríais. Cambiar este boolean. A verdadero o falso. Cuando queráis. Y cambiaría automáticamente. Vuestra animación. Bueno ya sabéis como hacer el Mirror también. Y como revertir animaciones. Así que esto es todo por el vídeo. Si queréis apoyarnos. A crear este pequeño estudio. Así que podemos proveerte totalmente gratis. Con assets. Animaciones. Blueprint. Incluso una ayuda personalizada. A tiempo completo. Totalmente gratis. Solo tenéis que entrar en nuestra página de Ko-Fi. Y apoyarnos ahí. Como he dicho antes. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.